Hola, ¿cómo es que están? Mucho gusto, espero que se estén conectando, perdón por el retraso de casi cuatro minutos, estaba yo aquí batallando con el micrófono, espero que sí me escuche y además esperar a que se conecten, ver que estén conectados, punto número uno, saber si me escuchan, manita arriba, ya saben tenemos esto de las estrellas, que es nuevo en los videos y que aquí dice, aquí se mostrarán en los comentarios que incluyen más estrellas y espero a que se conecten, hoy tenemos muchos temas, yo pensaba salir el día de, ay mi gato, amor, el gato, hace ruido, quítalo, gracias, hola, pues dale un patín, mi gato, ya, es que se pone a rascar la arena, justo en el momento en que empiezo, entonces hoy tenemos varios temas, tenemos el tema de ASA, tenemos cooperativa de mexicana de aviación, tenemos ENEAM, tenemos FWA y AFAC y tenemos Interjet, hoy tenemos varios, varios temas, me escucho bien, ok, entonces valió la pena tardarme acomodándome el micrófono, espero que sí me vea porque de repente me pasmé aquí, no sé si me siguen viendo, como esto tiene un retraso, no sé si me siguen viendo, espero que sí, y yo creo que comenzamos ya, con los que estamos conectados, nada más a ver si si no me, si no me ofrecié, si no me fui, si estoy aquí, ok, perfecto, vamos a hablar el día de hoy, el día de hoy es 13 de mayo, una fecha bastante significativa para todos y cada uno de los sobrecargos que somos agremiados a la ASA de México, nosotros sabemos que hace 61 años, nuestro sindicato se fundó y el 13 de mayo es nuestra fecha de aniversario, hace muchos años, más o menos como 10, estamos a punto de cumplir 10 años, que dejamos de ser un sindicato democrático para convertir, es que si se ve, si se escucha, me sigues viendo, es que no sé dónde estoy, estoy conectada abajo, si se ve, si se escucha, bueno, es que de repente me sacó esta chunche, ok, les recuerdo que tengo la función esa bonita de mandarme estrellitas en vivo, ya se trabó, ya se destrabó, sí, perdón, pero en esas andamos, creo que ya, ya estoy viéndome otra vez, y quería tocar el tema de ASA de México, hoy es el aniversario, 61 años, y de esos 61 años, yo puedo decir que por lo menos 10, dejamos de ser un sindicato democrático, se vuelve a congelar, ¿sabes qué? Yo creo que me voy con datos, porque me estoy congelando, listo, creo que ya no voy a tener interrupción alguna, creo que ya me voy de corrido y como gorda en tobogán, y les comentaba yo, porque con estas interrupciones he tenido que volver a repetir lo mismo, hace 10 años, casi 10 años, ASA de México dejó de ser un sindicato democrático para convertirse en un sindicato completamente charro, con un líder que lleva cuatro gestiones al frente de la ASA de México, y quiero aprovechar el día de hoy, que es el aniversario de ASA de México, y que sale Ricardo del Valle con el mensaje más simple, y más sin chiste, en donde menciona, el día de hoy conmemoramos 61 años de nuestra asociación, gracias a cada uno de los que conforman este gremio, por continuar uniendo fuerzas para superar los desafíos, y lo que más me llama la atención es que saca un vídeo donde dice, 61 años construyendo la fuerza, y la unión, construyendo la fuerza y unión de ASA, y abajo pone Ricardo del Valle, a ver, perdón, pero es el aniversario de ASA de México, no es el cumpleaños de Ricardo del Valle, sí, me cambié de wifi, ahí estoy usando datos para no trabarme, porque el wifi anda fallando, es que llovió, llovió, entonces, con la lluvia algunas cosas como que se descomponen, y en la mañana se fue la luz en mi casa, entonces pues ya se habla. De aquí quiero brincar precisamente, a el tema de repente se congela, sí, ya cambié, ya no se va a congelar, ya me voy a ir de corridito con ustedes. El día de hoy me hacen la siguiente observación con respecto a lo que ha logrado ASA de México, y recordemos que el año pasado, sin preguntarles a los sobrecargos de Aeroméxico, ASA de México, Ricardo del Valle tomó la determinación de manera unilateral de ceder el aumento correspondiente al 2020, ahora en 2021, y puedo decirlo con base en la propia información que saca el sindicato misma, que dice lo siguiente, de lo que firmaron ahora en el mes de enero, este convenio multianual donde prestan sus cláusulas y es supuestamente temporal, dice, salario tabular al 31 de diciembre de 2023 con aumento inflacionario del 3.78, la diferencia de esta cifra arriba de la inflación se pagará cada año, esto es, al día de hoy tenemos una inflación de 6.8%, por lo cual este 31 de mayo los sobrecargos deberían de estar cobrando un aumento del 3.02%, cobrarán su aumento, trabajará arduamente ASA de México en obtener que les paguen esta diferencia de aumento, porque claramente dentro de esta circular que emite ASA de México dice que el salario tabular al 31 de 2003 con un aumento inflacionario del 3.78, la diferencia entre esta cifra arriba de la inflación se pagará cada año, y estamos arriba de la inflación, estamos en 6.8%, pregunta, ASA de México empujará el pago para el 31 de mayo con motivo de su revisión de cada año, el aumento que les corresponde por 3.02, lo dejamos al aire, y mi gato acaba de pasar por aquí, pues lo que te traes tú, te corrimos y allá y ya te vienes acá, en fin, y esto me lleva de la mano con el siguiente tema, que es el tema de la cooperativa de Mexicana de Aviación y Dios guarde la hora, estamos de acuerdo y coincidimos que Mexicana de Aviación como tal, como empresa, ¿sabes algo del reclutamiento de mañana Aeroméxico? Mira, seguramente es vía terceros, no creo que sea directo con Aeroméxico, pero sí está involucrado el sindicato de independencia, porque es bien bonito cobrar nuevas cuotas sindicales de afiliación, entonces, no te esperes otra cosa, pero si quieres ir a concursar, adelante, ahorita, pues yo creo que en época de vacas flacas, pues hay que aprovechar cualquier oportunidad, y en este caso, bueno, están dando esta oportunidad en Aeroméxico para tráfico. Regresemos al tema rapidísimo de la cooperativa de Mexicana de Aviación, sabemos que el tema de la cooperativa, los bienes de la empresa, todo esto está precisamente en litigio por un sinfín de movimientos que hay con respecto a demandas, contrademandas, amparos de un montón de partes, tanto de sindicatos como de acreedores, como de los mismos trabajadores, y aquí lo que me llama la atención es que se haga la aseveración que esta cooperativa le está dando una solución y una salida al caso de Mexicana de Aviación, y peor que lo lea yo por ahí como un gran logro de este gobierno, el tema de las cooperativas, y déjenme sacarlos del error. No. Es una opción, sí, por supuesto, que se aplaude, la economía social se aplaude, pero este tema de las cooperativas, cuyo único común denominador es que van a trabajar ahí trabajadores que pertenecieron o siguen perteneciendo, algunos son jubilados, otros no, a Mexicana de Aviación. Eso es lo único. ¡Ora la gata! ¿No les digo que están desatados estos niños? Este, ese es el asunto aquí. Gracias, gracias por, manden estrellitas, gracias. Ese es el asunto aquí. El tema de la cooperativa o de las cooperativas, que primero iban a ser cinco y ahora resulta que van a ser cuatro, no da solución al tema, al conflicto de Mexicana de Aviación. Número uno, porque hasta el nombre está en litigio y no pueden usufructuar el nombre de Mexicana de Aviación estas cooperativas. Por lo cual, hacer estas afirmaciones donde se dice con una vemencia terrible, esto, gracias, porque gracias a estas cooperativas ya estamos saliendo los trabajadores de Mexicana, no. Como les digo, yo me junto con mis amigas, todas somos sobrecargos a Mexicana de Aviación y les digo, manas, hagamos una cooperativa de lo que quieran. Y nos organizamos entre nosotros, que es una economía social, montamos nuestra propia cooperativa. Y como les digo, el denominador común, ¡ay, muchas gracias! Es este, el denominador común es precisamente que somos sobrecargos de Mexicana de Aviación, pero no podemos ponerle a nuestra cooperativa Mexicana de Aviación porque el nombre está en litigio y el caso de Mexicana no se ha resuelto hasta que no nos liquiden a todos y cada uno de los trabajadores que pertenecemos a Mexicana de Aviación y se vendan todos y absolutamente todos los bienes que tiene Mexicana. Este asunto no se ha acabado. El tema de las cooperativas sí es para paliar un poco, para bajar la presión, para ver que hay movimiento, pero como lo he informado, en el caso de Claudia Quijas, va uno como representante sindical o como sobrecargo? Porque si va como representante sindical, luego entonces está representando al gremio, entonces también los sobrecargos de Aeroméxico van a ser dueños de la cooperativa. Son muchas las preguntas que me llevan al siguiente tema. Al día de hoy, siguen si dan información sobre el estado que guarda el MRO y sobre todo el fideicomiso del MRO. La AJ Team mencionó que hay 3 millones de dólares volando. Y si hay 3 millones de dólares volando, ¿cómo están las finanzas dentro de ese fideicomiso del MRO que se creó para subsanar el tema de nuestras liquidaciones? ¿Alguien puede dar una información? Aspa, Santas, Asa, por favor, alguien que diga algo. Efectivamente, y efectivamente, Ibi, están dándoles a Tole con el dedo porque la situación no nos dan la información. Ni el síndico rinde cuentas, ni los sindicatos están rindiendo cuentas. Aquí nadie rinde cuentas, todo el mundo se hace menso y rásquense con sus uñas. Esto me lleva al tema del CENEAM y el conflicto que tiene precisamente con su propio sindicato, el SINACTA, la molestia del recorte del 50% de sus salarios a este grupo de trabajadores y evidentemente el uso político que se le está dando a todo este tema. Aquí lo que yo quería decirles era precisamente aquí está y dice señala auditoría de eficiencias en CENEAM y no nada más en CENEAM si nos vamos a medicina de aviación y si nos vamos a todas y cada una de las oficinas de aviación en este país no estamos, no estamos bien. Diseña la auditoría de eficiencias en CENEAM durante la primera auditoría trimestral del órgano interno de control del servicio de navegación al espacio aéreo mexicano encontró deficiencias relacionadas con los procesos de selección a los cursos de formación de controladores de tránsito aéreo y formación de oficial de operaciones. Como primer punto, la Contraloría Interna encontró discrepancias entre la estructura organizacional y funcional proporcionada por el CENEAM y la contenida por el manual de operación interno. Y aquí es donde les digo que está este conflicto que ahorita lo tendrían que estar resolviendo porque si no se va a venir bien complicado el tema. Si en las escuelas hay temas graves solapadas por la FAC, ese es el punto, la seguridad. Es decir, existe un organigrama registrado en el manual de operación, sin embargo, se está utilizando otra estructura organizacional, explicó José Alfredo Covarrubia, secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, SINACTA. Si no resuelven esta situación y este conflicto que traen los trabajadores que están agremiados al SINACTA, que trabajan en el CENEAM, ponemos en riesgo el tema de seguridad aérea. Yo creo que sería muy importante no perder de vista este tema y yo creo que lo ideal sería quitarle lo político, el tema político y enfocarnos al tema exclusivamente de seguridad aérea y sí hacerle saber al gobierno la importancia que es que estos trabajadores ganen bien. Los controladores aéreos, al igual que pilotos, que el personal, o sea, la industria aérea es una industria que debe de ganar bien. no está para migajas y para pichicateses. Tanto en empresas de rubro federal que pertenecen a la federación, que pertenecen al gobierno, como en empresas privadas, en todas estas empresas, el tema de los salarios debería de revisarse. Un estudio ahí no vendría mal la relación entre seguridad y salarios. Yo lo dejo en la mesa. Y vamos a concluir con el... Bueno, vamos a dar paso al siguiente tema para luego llegar a la conclusión. Y el siguiente tema es relacionado, seguimos hablando de la FAC. ¿Dónde está el tema? Aquí está. Dice, a finales de mes se conocería la auditoría de seguridad a la que la Federal Aviation Administration aplicó a la Agencia Federal de Aviación Civil que dirige el general Carlos Antonio Rodríguez, el regulador, detectó incumplimiento de capacidades técnicas del personal en los procedimientos de inspección y mantenimiento de archivos, por lo que la política de austeridad de la 4T impidió ejercer presupuesto en tiempo y forma. La posibilidad de degradación a categoría 2 ya prendió los focos rojos en Aeroméxico de Andrés Conesa y Volaris de Enrique Beltranena que enfrentarían restricciones para volar a Estados Unidos. El 39% de los vuelos de la primera dependen de Estados Unidos y el 22% de la segunda. Por eso les digo que es un tema delicado y es malo el tema de andarlo politizando porque el tema de la seguridad lo dejamos a un lado por entrar en tema político. Yo sé que ahorita las campañas están a todo lo que da y que todas las campañas están de la fregada, pero no perdamos de cuenta que aquí lo que nos interesa a todos es el tema de la seguridad aérea porque muchos trabajan dentro de esta industria y yo creo que lo mejor y lo óptimo tanto para trabajadores como para el público final que es el usuario de aviación tengan un medio seguro de transporte porque se aplican todos y cada uno de los procedimientos de forma correcta. Y vamos a terminar con el tema de Interjet y lo vuelvo a repetir es el tema de Interjet si tienen ahorita conocidos que les interese el tema porque luego estoy a mitad del tema y dicen ¿Estás hablando de Interjet? Sí, y pierdo el hilo y en este caso no lo quiero perder invítenlos a esta pequeña charla para explicarles más o menos en qué vamos y quería yo decirles lo siguiente en el caso en el supuesto caso que los del Valle Carlos del Valle y Alejandro del Valle interpusieran o solicitaran más bien que ese es el término correcto solicitaran acogerse a la ley de concursos mercantiles se estaría acumulando a la primera solicitud de acogerse a la ley de concursos mercantiles que sabemos que lo hizo un grupo de acreedores una asociación civil que no son los del Valle precisamente entonces tenemos aquí IFECOM con plazo de tres meses para caso de Interjet en este lapso se decidirá si se aprueba o no el concurso mercantil de la aerolínea dice el pasado 10 de mayo el Instituto Federal de Especialistas de Concurso Mercantiles IFECOM notificó que Enrique Estrella Menéndez será el visitador que se encargará de analizar los documentos para determinar si se acepta el concurso mercantil en etapa de quiebra de Interjet les repito por eso es en etapa de quiebra porque este grupo esta asociación civil solicitó que justamente entraran se acogieran a esta ley de concursos mercantiles pero en la etapa de quiebra no estamos hablando de reestructuración hay muchas gracias más estrellitas muchas gracias el visitador está encargado de revisar toda la administración financiera de la aerolínea y el porcentaje de incumplimiento de pago de deudas tiene 90 días es decir tres meses para presentar este análisis ahora no dejemos de lado que está el tema de la huelga en el cual la junta federal de conciliación y arbitraje que es quien tiene que sentar tanto al sindicato como a la empresa no ha hecho absolutamente nada durante todo este tiempo es fácil nadar de muertito y no dar la cara me queda muy claro pero si es obligación si hay una obligación por parte de la junta federal de conciliación y arbitraje que depende de la secretaria de trabajo y previsión social luis alcalde el instar tanto al sindicato como a la empresa a sentarse a negociar el tema de la huelga con esta información el IFECOM decidirá si acepta el concurso mercantil en etapa de quiebra de la aerolínea para que luego se designe a un conciliador y a un síndico quienes se encargarán de que la aerolínea pague sus deudas sin embargo por tratarse de una aerolínea concesionaria que presta un servicio público de transporte federal la secretaría de comunicaciones y transportes SCT está en facultad de designar al síndico y supervisar sus actividades esto es bien importante la SCT como yo lo he dicho por el tema de la concesión que se le otorgó a los Miguel Alemán para el uso y explotación de la aerolínea tiene corresponsabilidad la secretaría de comunicaciones y transportes porque no se mandan solos yo si quiero hacer una aerolínea y quiero sacar una aerolínea y me quiero ir por la libre me va a decir la autoridad perdón pero tú no puedes tener una aerolínea para tener una aerolínea en este país el gobierno te tiene que dar la concesión y tú la puedes operar porque es un servicio público Interjet no presentó su solicitud de concurso mercantil ante el IFECOM es lo que yo les estaba comentando al principio Interjet no ha solicitado acogerse la ley de concursos mercantiles quien si ya lo hizo un grupo de acreedores representados por un despacho de abogados entonces volvemos a leer Interjet no presentó su solicitud de concurso mercantil ante el IFECOM con un convenio preacordado con sus acreedores esto significa que no se ha puesto de acuerdo con sus principales acreedores sobre el monto de la deuda que les puede pagar dentro del concurso mercantil sus principales acreedores son los trabajadores la deuda de Interjet es de más de 1250 millones de dólares la cual incluye deudos con trabajadores arrendadores de aeronaves proveedores y servicio de administración tributaria SAC principalmente el tiempo corre de manera paralela para dos ejercicios uno el ejercicio de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje sentar a la empresa y al representante de los trabajadores al sindicato y resolver el tema de la huelga punto número uno para poder pasar al siguiente tema que sería la ley de concursos mercantiles el tema de si dan por válida o no esta solicitud de acogerse a la ley de concursos mercantiles en su etapa de quiebra como ustedes se darán cuenta no hay sobre la mesa realmente en los hechos ningún tema sobre la reestructura de la empresa esto quiero que les quede muy en claro porque los del Valle no tardan en sacar información diciendo que ya cuentan con varios inversionistas tienen grupos que están muy interesados en adquirir las acciones de Interjet porque próximamente pa julio va a volar Interjet por ahí va el asunto no es así el negocio no es así entonces yo lo que sí quisiera es precisamente esto que quede muy claro que ustedes lo tengan muy en cuenta creo que me fui otra vez espero que entre Telcel entre la lluvia entre mi tío Slim el internet de este país es una mugre espero que me sigan viendo y estaba yo diciendo ya para cerrar este video bastante atropellado por los servicios de internet precisamente es me fui regresé ya estoy aquí sí sí mi tío Slim no sé yo creo que tiene que ver algo con el tema de la próxima la próxima huelga del sindicato de telefonistas yo creo que por ahí va este asunto no sé si sea este parte de para meter presión al estado y demás porque resulta muy llamativo que está fallando el internet y viene próximamente la huelga o están emplazando a huelga los trabajadores del sindicato de telefonistas para tenerlo en cuenta yo ya me despido de ustedes les acabo de dejar toda esta información muchísimas gracias por haber estado perdón por lo atropellado de este video y nos estamos viendo la próxima semana si no si hay algo de información antes ya lo saben me ven el fin de semana lo dudo mucho porque tengo tengo cositas que hacer el fin de semana pero nos estamos viendo el lunes adiós y